¡Venga esta, lo que estamos actualizados acá allá! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Al estilo del chicharito de Nostro! ¡Vamos! ¡En mi diario, te sigo, mi amor! ¡Con el permiso de mis hermanos que hablan el cantado de la noche! ¡Vamos! ¡Chicharito de Nostro! ¡Vamos! ¡Sorrión! ¡Haya! ¡Molito! ¡Hágana, bolito! ¡Ven y diario, ven y diario! ¡Como dice! 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 en mi vida todo lo que fuimos todo lo tengo en mi diario en mi diario todo lo que fuimos todo lo tengo en mi diario en mi diario cuando tú me amabas recibo en mi diario diario de amor diario de amor y el confidente de mi corazón diario de amor diario de amor y el confidente de mi corazón eso y donde está lo que tiene permiso de las seis donde, donde, donde seguimos seguimos o no seguimos que era una noche noche oscura donde duramos que no podía pagar en la noche y donde está el caballero que está con la nota más hermosa de la noche y donde está el caballero que está con la nota más hermosa de la noche y donde está el caballero que está con la nota más hermosa de la noche y donde está el caballero que está con la nota más hermosa de la noche y donde está el caballero que está con la nota más hermosa de la noche De la vida, de la niego, de mi corazón, de las malas cosas